Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de David Agmes. El día de hoy tengo un tema bastante interesante que estoy seguro que te va a sonar muy familiar, que a lo mejor te lo dijeron a ti o que te lo comentaron hace poco. Muy bien, y es el siguiente. Cuando tu ex te dice que te quiere pero no puede estar contigo, o te dice que te ama pero está confundida. Muy bien, es muy importante entender el siguiente punto. Cuando nos comentan esto, en la gran mayoría de los casos es porque hay un tercero. En la gran mayoría de los casos. Por así decirlo, en un 99.9% es por eso. Ha aparecido un tercero, puede ser un compañero de la escuela, un compañero del trabajo, o simplemente una persona que ya anteriormente había estado en su vida y vuelve a reaparecer en ella. Y entonces genera esta confusión, por así decirlo, de no saber si quiere estar contigo o no. Pero realmente, realmente con palabras muy, muy, muy directas te voy a decir qué es lo que está pasando. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que te quieren mantener ahí disponible por si su relación nueva no va bien, por si no les va bien con esta persona que quieren probar o quieren volver a intentar si ya se habían conocido en el pasado. Y que tú estés disponible y no decírtelo de forma directa para que tú no te alejes y también tú puedas buscar una nueva oportunidad con otra persona o seguir conociendo más personas. Entonces, ellos siempre van a recurrir a esta mentira, a esta mentira de te quiero pero no puedo estar contigo. Y es por una sencilla y simple razón. Cuando alguien te quiere, está contigo. Es así de simple, es así de sencillo. No importa los problemas, las dificultades, las adversidades, incluso el que a veces no seamos tan compatibles, tan compatibles. Pero cuando hay un verdadero compromiso, cuando hay un verdadero cariño, esa persona se esfuerza tal y como tú lo estás haciendo el día de hoy. Si te pones a reflexionar, tú hoy estás mirando este video porque realmente tienes la intención de estar con esta persona. A pesar de que te dejó, a pesar de los problemas que hay, tú tienes la intención de seguir con ella, de luchar por ella y sigues ahí, ¿no? En la línea, a pesar de que hoy por hoy ella no está contigo o te sale con estos pretextos. Entonces, cuando a ti te comenten esto, en la gran mayoría de los casos es porque ya hay un tercero y no te lo quieren decir de forma directa. Muy bien, en la gran mayoría. ¿Y por qué vuelvo a enfatizar la palabra en la gran mayoría? Porque hay un 1%, por así decirlo nuevamente, que realmente sí está confundido, que realmente sí está atravesando por un momento de dificultad. Puede ser, puede ser basado en problemas constantes en la relación, que a lo mejor ha habido situaciones en las cuales los celos se han salido de control. Uno de los dos es muy dominante y esta persona se siente sobrecogida por tantos problemas, por tanto estrés emocional y llega a un punto en el que decide que simplemente quiere estar sola y reflexionar. Esta clase de persona sí existe. Es muy difícil que sea tu caso, que realmente tu caso sea esta excepción, que seas la excepción de la regla. Pero puede ser, puede ser, porque para esta persona tú dejas de ser atractivo. Tantos problemas, tantas situaciones difíciles, perdón, provocan que esta persona simplemente quiera alejarse. Aunque realmente, si nos quieran, puede, existe el lado oscuro, el lado gris y el lado blanco, ¿no? Entonces, sí, existe un punto en el cual puede haber una confusión verdadera y puede estar basada en que esta persona se sienta sobrecogida por tantos problemas, se sienta tan abrumada por tantas situaciones difíciles que provoquen que te pida este espacio. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta de que realmente esta persona te está hablando sinceramente y que eres parte de esta regla de la excepción? Por una sencilla razón, porque no va a estar con otra persona, porque va a estar sola trabajando en sus emociones, en ella misma. Y porque, debido al cariño que siente por ti y a todo lo que tú vas a venir trabajando, a trabajar tu emocionalidad, trabajar tu amor propio, tu seguridad, trabajar tu atractivo, va a volver a acercarse. Porque existe una sencilla regla. Cuando alguien te quiere, cuando a alguien le interesas, te busca. Y ninguna estrategia, sea la que aplicas conmigo, la que aplican otros youtubers, otros coach, no funciona si esa persona no te quiere. Por eso tú nunca vas a poder regresar con alguien que no te quiere. Lo que sí puedes hacer es maximizar las oportunidades para demostrarle a esta persona que las cosas pueden ser diferentes si este fuera tu caso, el caso de que realmente se alejó porque se sentía abrumada por tantos problemas o por tantas dificultades, ¿no? Y trabajar en ti mismo, demostrarle a esta persona que las segundas oportunidades sí existen y sí son buenas. Y de esa forma poder reinventar una relación desde una emocionalidad sana y desde una madurez emocional. Pero bueno, recuerda, en la gran mayoría de los casos, cuando te dicen que están confundidos, que te quieren, pero no pueden estar contigo, es porque hay un tercero. Y no te traumes con la idea de que hay un tercero. No, si te lo comento es para que veas la realidad, para que estés consciente, para que no vivas engañado. Claro, existe una regla, existe una excepción de la regla, perdón. Sí, puede existir. ¿Puede ser tú? Sí, puede ser. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que eres tú la excepción de la regla? Por una razón sencilla. Porque con el tiempo y pasados los días, esta persona comenzará a dar muestras de interés por ti, te buscará y no estará con ninguna otra persona. Esa es básicamente, podríamos decir, la idea básica. Ha sido un verdadero placer. Ojalá que se puedan suscribir a mi canal, que me comenten todas las ideas que quieran hacerme llegar. En general, estamos tratando de apoyar a la mayor cantidad de gente que sea posible. A veces se me satura un poco, porque realmente se están comunicando muchas personas. Pero estoy tratando de responderle a todas y tratando de darles las mejores opciones para resolver sus casos. Ha sido un honor que me puedan escuchar y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.